Hola amigos de goles y resumen, recuerda que el canal está sorteando un smartphone y un iPhone, para participar suscríbete, más información al final del video. Bridgestone, presenta este partido. Bridgestone, la marca de neumáticos más vendida del mundo. Aquí está la gloria eterna para Santa Fe River. Santander lleva 10 años apoyando el fútbol y sus valores, valores que se aprenden dentro de la cancha y te ayudan a crecer también fuera de ella. El Panko tiene un firme compromiso con la sociedad. ...del primer campeón del fútbol en Colombia. Robinson Zapata en el arco con el buzo número 1, en la defensa con el 4 Arboleda, con el 3 Moya, con el 6 Tecillo, con el 7 Valanta. Después en la mitad de la cancha vamos a tener a Vargas que jugará con el 8, Roa con el 6. Bueno, que tendrá entonces a Franco Armani, buzo número 1 para él, en la zona defensiva con el 29 Montiel, con el 2 Maidana, con el 28 Martínez Cuarta, con el 22 Pinola, en la mitad de la cancha con Sporch. Y con el relato de Carlos Roberto Cruz. ¡Vamos que vamos! El corazón se viste grabado para esta confrontación con Lombo-Argentina y la primera parte aquí en Fox porque el fútbol se ve mejor. ¡Ya empezó! En este caso con la salida, Pity Martínez levanta la mirada a parte interior, lo perseguía Roa, Pity Martínez arranca y desplazó a la punta con Juan Fernando Quintero. Ángulo invertido, zurdo este caballero, le enganchaba por el otro. A ver el Pity remote para cualquier parco. River Platense aquí con el baile precisamente, ese toque de la pelota en Superestransporto y metió. ¡Ay! Se resbalaba el pase en corto ahora, Juan Daniel Roa que la profundizó, era Quintero. ¡Ojo! ¡Armani! Saliendo por desvego el 8 del conjunto argentino. ¡Oh! Porque viene Juan Fernando, que toque para Prato. Prato que le pega... ¡Gol! ¡The River Plate de Argentina! ¡Pero quién más sino él! ¡Gol! Juan Fernando arranca Quintero a la puerta. ¡Rufay se luce amigos! Arriba la bola, pendiente Pity Martínez. Vean cómo se anuncia arriba para que juegue la bola de nuevo. Montiel preparaba el centro, llegará Prato, se la bajaba Juan Ferri. Primero el toque atrás, ¿quién le pega? La puerta arriba, poncia en el interés. Pérez, Pity la anunció para Juan Fernando Quintero. Ya tuvo una de tiro libre potente. Prato, Quintero, arranca, atropella. ¡Oh! ¡Ojo! Montiel que se perfila. ¡Le pega a la puerta! ¡Rufay le suba! ¡John Pahoy! Arranca, la mete a la candela de cabeza. ¡Oh! ¡Verdumero y cómo no se mete la pelota! ¡Pero claro! Aquí entonces el saque de Armani. Señoras y señores, concluye la primera parte de este compromiso. La confrontación Colombo-Argentina. Santa Fe 0-River 1. El gol de Prato a los 24 minutos. ¡No varán libertadores por Fox! Intentaba Prato. Se devolvió. No podía Pity si desarmaba Salazar. ¡Buena pelota! Ahora de balanza y profundidad el pase. Centro de Pahoy. ¡Muy lástima, señores! Fuera de juego. Banderina arriba. Condimento sustancia del compromiso. Atentos porque ya Pahoy cobró. Cerrado. Corte también. Viene el argentino. Centro de Pahoy. Valdomero de cabeza. La pelota que normalmente terminaba en el marco. Leyvin Balanta. El colombiano Quintero se quedó a medias. Por eso el cambio ahora de dirección. Cuando viene Arboleda. La bajó Valdomero. De primera le pega. Bajó. Hola para que la juegue el goleador. Morelo. Morelo que le pega a la puerta. ¡Ay no, señores! Silve. No para pegarle. Pero está que va a quedar en el equipo colombiano. Morelo, Morelo, Morelo. Eso es penal. Eso es penal. Fuera de lugar. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Hola amigos del canal Goles y Resumen. Actualmente contamos con 45.000 suscriptores. Y una vez superemos la cifra de los 50.000 suscriptores. Sortearemos un celular Motorola Moto G5. Y cuando superemos la cifra de los 10.000 suscriptores. Sortearemos un iPhone. Para participar solo debes estar suscrito al canal. Y activar las notificaciones. Darle me gusta a este video. Y dejar un comentario diciendo que quieres participar. Mucha suerte a todos los ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!